Listo, seguimos adelante Ya tenemos lista la carpeta para empezar a codificar Ya sabemos además que la solución se desarrollará Utilizando el lenguaje de programación Python Desde hace ya rato Ok, entonces voy a ir hasta ChatGPT Y le voy a decir lo siguiente ¿Cuáles pasos debo seguir para utilizar la API de Spotify en Python? Creo que ya habíamos hecho una pregunta como esta Pero la retomaremos Ahí ya le hice la pregunta a ChatGPT Y vamos a seguir los pasos Tenemos que ir al dashboard de desarrolladores de Spotify Aquí nos ofrece el enlace Creo que es necesario iniciar sesión Entonces si no tienen cuenta la crean aquí en Login Voy a escribir mis credenciales ahí Listo, ya inicié sesión Entonces voy a ir aquí a Dashboard Aquí viene el término de desarrolladores de Spotify Aquí viene el término de desarrolladores de Spotify Y ahora, cuando reviewing our developer trends Please keep in mind these two principles Our users are very important to us We work hard to make sure that all of the content Is fully licenciate Can compensate the people who had made it Acept, precedence, acceptance Language independence Ok Básicamente Ahí están los permisos Bien Vamos a aprender a utilizar esta API Y prácticamente aceptamos Aceptamos los términos Esto es para propósitos de aprendizaje Vale, esta fue una aplicación que hice hace mucho tiempo Era para acceder a la API de Spotify Y hacer previews de canción El proyecto lo desarrollé utilizando Angular 2 Cuando apenas apareció Entonces, le voy a dar clic en crear aplicación Aquí nos va a pedir estos datos Vamos a ver que más nos dice aquí Y proporciona la información solicitada De aquí básicamente Lo que necesitamos es el client ID Oh vaya, eso tiene esta librería Aunque antes nos decían que a través de De la librería RedQuest Quiero echarle un vistazo A la descripción Welcome to Stoppy Esto es Spotify Dice Spotify It's a lightweight Python library Para la API web de Spotify Con Spotify Obtenemos acceso completo A todos los datos de música Que se proveen en la plataforma Spotify Ok Tan 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 Listo Entonces El nombre de la aplicación Vamos a decirle aquí Extractor Episodios Extractor Descripción Podcast Extractor Descripción Podcast Puede ser este nombre Ustedes pueden elegir cualquier otro Es una aplicación Que me ayudará Que me ayudará A extraer Escribamos así Que ayudará A extraer La descripción De un episodio 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 De programa De podcast Voy a escribir aquí El blog Ortizuel .blogspot.com Tan 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 Aquí lo voy a dejar Genéricamente HTTP Localhost Le digo que entiendo Y acepto Los términos De servicio De desarrollador Y las guías De diseño Le doy clic En save Nos lleva directamente Hasta aquí Es el home Es el dashboard De este proyecto Que acabamos De crear Ahí podemos visualizar Las gráficas De uso De acceso A la API Y desde que locaciones Se accede Más Identificar los lugares De acceso Listo Vale De aquí Básicamente Como nos indican En la En la guía La que nos dio ChatGPT Bueno Necesitamos el ClientID Y el ClientSecret Vale Entonces Para ello Aquí en este botón Donde dice Settings Presionamos Y necesitamos Copiar El ClientID Y el ClientSecret Esto no lo voy a revelar Ustedes mismos Pueden copiar Y pegar los datos Después de que creen El La aplicación En este Dashboard De De Spotify Spotify For Developers Entonces Necesitamos este dato Y el ClientSecret Listo Ya después Instalaremos Spotify Este es un Primer ejemplo Perfecto Entonces Que Hacemos Vamos a tomar La Vamos a instalar Spotify Copiar Esta Esta Este código Ese comando Nos vamos al Proyecto Aquí en Visual Studio Code Abrimos una terminal Recuerde que Recordemos que la Que la Que el ambiente virtual Está Debe estar activo Y que Debe anteceder Siempre que esté activo De forma correcta A la ruta En donde se encuentra El proyecto Bien Entonces Limpiamos pantalla Y vamos a escribir El comando PIP Instale Spotify Presionamos Enter Y ya Se instaló Ya quedó La instalación Como sabemos Si quedó De forma correcta Pues vamos a la Carpeta Donde está El ambiente virtual Y por aquí Debe estar Spotify Estas librerías Únicamente Afectan A este Proyecto Es así De práctico Cada vez Que Instalemos Una librería Ejecutamos Este comando PIP Freeze Requirements .txt En ese archivo Se irán Listando Todas las dependencias Del proyecto La librería Spotify Depende De Estas demás Librerías De SIG De Request De Redis IDNA URL Lips Entre otros Más Este archivo Si lo subimos Al repositorio Instalación De la librería Librería Spotify Ya está Bien Limpiamos Pantalla Ok Y aquí En este archivo Que se llama Main.py Main.py Copiaremos El código De ejemplo Que es este Lo pegamos Aquí Listo Ahí está La importación De Spotify En las Credenciales Aquí voy a pegar Digamos El Primero El client ID Lo copio Y el Client Secret Lo voy a pegar Ahí Pero No Lo ocultaré Listo Entonces Si ejecutamos Este código A ver Vayamos aquí A la terminal Escribamos Python Python Main.py Main.py Ahí Se está Conectando Al Servidor De la Api De Spotify Y nos Trae esta Información Básicamente Le estamos Diciendo Busque Esta es la Consulta El álbum El álbum Que se llama Ave Road Y que el Artista Sea The Beatles Queremos obtener El álbum Entonces Aquí nos Lista El nombre Del álbum Y el Release Date La fecha De lanzamiento Esta Ave Road Remastered Ave Road Super Deluxe Edition Ave Road Bueno Hay distintas Versiones Del mismo Álbum En Esencia Perfecto Es decir Que si Tenemos Acceso A la Api De Spotify Utilizando Python Precisamente La librería Spotify Perfecto Listo Voy a subir Este archivo Al repositorio Voy a escribir Aquí Primera Demo De acceso A la Api De Spotify Ok Bueno Entonces Podemos dejar Hasta este Punto Y Continuar Ya en el Siguiente Video Genial Para Siguiente Gracias.